El sábado arrancaron las fiestas del municipio toledano de Villaluenga de la Sagra. Lo hicieron con la coronación de las nuevas reinas y representantes que llevarán su belleza y simpatía a lo largo de todo un año de reinado. Dejamos a buena gente. Claro, estoy deseando ya empezar todo esto y que se nos va a dar todo muy bien. Que se nos dé muy bien la fiesta. Eso sí, el miércoles será cuando oficialmente se dé el pistoletazo de salida con el tradicional chupinazo en la Plaza de España. Anunciando la llegada de la diversión. Intentamos hacer lo mejor posible dentro de las fiestas y dar un amplio espectro de actividades para que todo el mundo pueda venir. ¿Qué conlleva eso? Pues que la gente es una pequeña inversión para el municipio. Algo que distingue a las fiestas de Villaluenga es la suelta del toro en maromado. Lo corren los mozos agarrados a una larga maroma y atrae al numeroso público de municipios vecinos. El toro en maromado es un toro con tradición. Además estamos trabajando ya junto con la Consejería de Cultura para intentar que el toro en maromado de Villaluenga sea patrimonio cultural local. Que hasta ahora no lo era. Y estamos trabajando y luchando por ello porque entendemos que es el vértice de las fiestas. Esto no ha hecho nada más que empezar, aunque da por delante días de fiesta y diversión en Villaluenga de la Sagra.